Hola a todos mis queridos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Milú por si aún no me conoces y si es así te invito a que te suscribas en la parte de abajo y actives la campanita para que estés pendiente de todos los tutoriales y videos que tengo preparados para ustedes. El día de hoy se me ocurrió hacer un video para San Valentín, pero también para aquellas oportunidades donde de pronto vamos a salir con aquella persona especial y bueno, nos queremos sentir románticas, frescas, bonitas, fantásticas así que bueno, si te gusta este peinado y este maquillaje, quédate hasta el final para que lo aprendas. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es planchar algunas zonas donde queramos arreglar y vamos a hacer crespos en las puntas de la manera en que lo están viendo ahí. Una vez los tengas, entonces vamos a abrirlos, a despelucarlos un poco para que se vean mucho mejor y después en la parte superior de nuestro cabello, a ambos lados, vamos a coger una sección de nuestro cabello y le hacemos rollitos y luego lo atamos con pincitos. Sacamos algunos cabellos en la parte de ahí al frente y despelucamos un poco nuestros crespos. Por último, aplicamos un poquito de laca para que nos dure mucho más. La primera que vamos a hacer es aplicar un poco de polvo traslucido en nuestros párpados y luego vamos a aplicar una base para sombras de la marca NYX. Luego con la paleta de Too Faced Chocolate Bon Bon vamos a aplicar el tono Almond Drop por toda nuestra cuenca de lobo. Luego vamos a tomar un tono entre marrón y rojizo y lo vamos a poner por todo nuestro párpado. Ahora vamos a aplicar el tono Molyse's Cheap pero únicamente en la parte central de nuestro ojo. Una vez lo tengas, vamos a hacer el delineado de Ojo Gato, el famosísimo y trata siempre de delinear muy cerquita las pestañas para que te quede bien. Ahora vamos a tomar el tono Totally Peach y vamos a aplicarlo por todo nuestro párpado inferior. Ahora vamos a usar el tono Sprinkles y el Cotton Candy y lo vamos a poner en todo nuestro lagrimal. Después delineamos nuestro ojo por dentro y seguido a esto vamos a aplicar nuestra pestañina. Es de la marca Maybelline por si les interesa. Y bueno, esta es una muestra de la diferencia, como vamos quedando. Y por último vamos a usar el tono Divinity en la parte de abajito de nuestra ceja. Luego vamos a arreglar nuestra cejita con un tono que sea bien cercano al de tu ceja o al de tu cabello. Y lo vamos a ir rellenando las partes que sean necesarias y no te olvides de difuminarlo muy bien al final. Pasando a nuestro rostro usé la base de True Blend de Cover Girl y la puse por todo mi rostro y luego la difuminé muy bien. Luego quise hacer un poco de contorno con el Wonder Stick de la marca NYX y después no olviden de difuminarlo muy, pero muy, pero muy bien. Aplicamos un poco de blush o rubor y después de esto vamos a usar nuestro iluminador. Yo usé el de la marca de Too Faced. Para finalizar utilicé un labial de la marca NYX nuevamente en el tono Zurich con acabado mate. Y listo chicos, este fue el resultado. Y bueno, eso fue todo por este video. Yo espero que realmente les haya gustado, que les sirva. Ese es el propósito realmente. Así que si fue así, no olvides regalarme una manito arriba en este video. Y antes de que se vayan, quiero hacerle una pregunta a todos ustedes. Y es, ¿en qué color piensan ustedes cada vez que piensan en esa persona? En este momento a mí se me viene el rojo. Porque para mí el rojo es color del amor, de la pasión, de la seducción. Además porque es mi color favorito. Así que bueno, déjenmelo saber todo aquí abajito. Y también, ¿qué tal les pareció este video? Realmente sí les gustó. Y me encantaría que si recrean este look, mándenme una fotito a mis redes sociales. Y bueno, eso ha sido todo, todo por hoy. No olviden sonreír. Como siempre, siempre se los digo. Tengan un maravilloso día. Y hasta la próxima. Bye. Chau.